Reggaeton Remix Toma Sound Velve Rego Criven Fuego, Faya Temperatura, Haya Muévelo, gózalo Este reggaeton con pa' tu corazón Ay mi amor, mi amor, mi amor Solo tu presencia puede pura mi dolor Quiero estar juntito, necesito tu calor Es tu figura, tu belleza y tu sabor Got the fire, got the fire Won't fight any longer Can you see it, can you feel it And it's coming out stronger Ay mi amor, mi amor I'm lost into loving you Ay mi amor, mi amor, mi amor Amor amor, mi amor Take my heart, take my hand Amor amor, mi amor Our love will never end Fly away with me, my angel, from ever since Amor, amor, amore, take my heart, me amore Muevelo así, que no muevelo así Que ya no sabe que la guasa es sexy Saco de ahí de ti, mueve la carrera Mi número uno siempre va a ser primera When you kiss me, when you hold me When you callin' me, baby Then you twist me, then you turn me And it's makin' me crazy Amor, amor, amore, take my heart, take my head Amor, amor, amore